Bueno chicos y chicas, ya sabéis que yo no soy muy de rumores, a mi no me gusta mucho hablar de rumores, prefiero las noticias confirmadas, la verdad, cuando se presentan las imágenes, cuando se presenta el material gráfico y se os puede mostrar todo, pero desde luego sois muchos los que pedís más y más noticias de Nintendo NX y por supuesto, como vosotros las pedís, pues aquí las traigo yo, ¿no? Y en esta ocasión hablamos de Nintendo NX porque IHS Technology sugiere que NX va a ser una consola portátil, ¿no? Es el nuevo rumor, la nueva opinión de una compañía, parece ser que esta compañía IHS Technology ha avivado las especulaciones sobre la naturaleza portátil de Nintendo NX. Ya sabéis, la futura consola de Nintendo, la que planea desvelar este mismo año, seguramente en este E3, los últimos rumores especulan con un lanzamiento para este mismo 2016 y aunque se ha hablado durante muchos meses de un híbrido entre consola doméstica y portátil, las últimas especulaciones están apostando más por una consola portátil o dos sistemas independientes, pero íntimamente relacionados entre sí. En este caso se trata de la especulación de Hiroshi Hayase, analista principal de la empresa de análisis de mercado IHS Technology, que ha indicado a Wall Street Journal que también apuesta por una nueva consola portátil de mano de Nintendo con un lanzamiento este mismo año. De hecho, bueno, Hayase señala que en su empresa esperan un pequeño repunte en la distribución de paneles planos para dispositivos de juegos por el nuevo hardware de Nintendo que se espera para 2016. Al desarrollar dicha información, Hayase indica que esperan que sea una consola portátil independiente y no un dispositivo que se use junto a una consola doméstica, como en el caso del Gamepad de Wii U. Así que bueno, ahí podéis ir atando cabos vosotros, chicos y chicas, y sacando vuestras propias conclusiones. Yo seguiré indagando en la red a ver qué más encuentro acerca de Nintendo NX. Gracias. Gracias.